5, 4, 3, 2, 1, dale, 30, izquierda 1, larga, se cierra, para derecha 1, para izquierda 2, para derecha 3, sigue a la izquierda, y 50, derecha 2, larga, se cierra 1, se cierra, para izquierda 4, larga, se abre, 30, izquierda 2, para derecha 2, para izquierda 2, larga, se abre, 50, derecha 5, larga, para izquierda 4, larga, para derecha 3, se cierra, y frena izquierda 5, para derecha 1, larga, se cierra, se abre para izquierda 6, extra, larga, se cierra 1, e izquierda 2, se cierra, derecha 2, para izquierda 3, para derecha 4, sigue a la izquierda, y 50, derecha 2, larga, para izquierda 5, e izquierda 3, se cierra, 30, derecha 5, larga, 30, izquierda 4, larga, se abre sobre rasante, 30, izquierda 6, larga, 30, derecha 3, larga, se cierra, Ojo izquierda 6 sobre rasante Derecha 3 se cierra Para izquierda 6 Y derecha 4 se cierra Para izquierda 3 se cierra 30, izquierda 5 Para giro izquierda 2 Para derecha 5 larga sobre rasante Para izquierda 4 larga Para derecha 4 larga sobre rasante 30 Derecha 6 sigue a la derecha 80 Izquierda 6 recorta 150 Derecha 4 se abre sobre rasante Para izquierda 4 extra larga Se abre Para derecha 6 larga 100 Derecha 6 larga se abre Para a fondo en rasante Y derecha 6 100 Izquierda 6 sobre rasante larga Para izquierda 5 sobre rasante 50 Derecha 4 larga Para izquierda 5 Sigue a la izquierda Y 50 derecha 4 se abre Para izquierda 4 larga Se abre sobre rasante 100 Derecha 5 larga Se abre 30 Derecha 4 larga Se abre sobre rasante 80 80 Frena izquierda 3 Se abre 5 larga 50 Derecha 6 sobre rasante 100 Izquierda 6 se abre 100 Rasante a fondo Larga 80 Derecha 5 extra larga 50 Izquierda 6 larga Izquierda 6 larga Sobre rasante Para derecha 6 larga Sigue a la derecha Y 80 Izquierda 6 larga 100 A fondo al centro Por rasante larga Para meta 80 Y paramos ¡Sigue a la derecha!